Importantísimo. 1.4 millones de visitas hace tres años. Esto quiere decir que no se nos ha olvidado. Esto quiere decir que la sociedad seguimos despiertos. Y sobre todo, que no podemos olvidar este, no podemos olvidar el caso Cumbres, no podemos olvidar Yolanda Saldívar. No, no podemos olvidar. Porque olvidarlo sería tanto como volvernos cómplices. El silencio nos hace cómplices. Como sociedad estamos obligados a exigir justicia porque estamos en riesgo absolutamente todos. Vamos a ver qué es lo que en esta entrevista que dura 23 minutos, 23 minutos y Gustavo la hace. Imagínate desde su oficina, porque yo he estado ahí muchas veces, es donde se graba el canal de YouTube. Está cañón, Gustavo. Está cañón, Gustavo es un fan. Cañón, cañón, cañón. La vida era ver sus juguetes, su espacio para que el público se acordara de ella, ver sus fotografías. Y la intención era que si alguien... Ella dice que escoge este lugar para que... Miren, vamos, les voy a poner lo que dice el link de ellas. Que ella como periodista dice, quería que fuera en su recámara para que... Para que la gente viera cómo era su vida, para que la gente se... Veía a esta niña, pues si alguien sabía que la tenían en una casa de seguridad secuestrada, pues que se diera aviso a las autoridades. Cuando les dije esto, el papá me dijo, no, yo no. Yo tengo que cuidar mi imagen. Yo tengo que cuidar mi imagen. Yo les quiero preguntar, vuelvo conmigo, vuelvo conmigo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que estarías preocupado por tu imagen cuando tu hija está desaparecida? ¿Qué clase de papá está preocupado por su imagen cuando su hija está desaparecida? Si yo veo que cuando un niño se enferma, los papás están que no pueden. Se acababa de enfermar del estómago el hijo de mi amiga Jessica Mati. Y Jessica en cuerpo y alma. Yo enfermaba y mis papás estaban preocupadísimos. Es más, se te enferma un perro y dice que te estás muriendo. Entonces, me parece que eso de cuidar su imagen es contrario al amor filial, al amor paterno. El amor paterno, y se los digo con todo el amor del mundo, pero también con el conocimiento de causa. Cuando una mujer es madre, hay cambios en el cerebro que te hacen más fuerte, que te hacen más resistente. ¿Alguna vez han visto a un perrita, a una perrita, cuando acaba de parir, cómo defiende a estos cachorros? ¿Cómo puede ser que una perrita defienda más a sus hijos que la especie más inteligente del mundo? ¿Cómo puede ser posible que el señor estuviera preocupado por cuidar su imagen, más que por encontrar a su hija? ¿Me exalto? Claro que sí, porque sin pasión no hay nada. Porque sin pasión estamos perdidos. Porque sin pasión el silencio es mucho más que una pausa dramática. Porque sin pasión, porque en medio de la tibiez, en una sociedad donde hemos sido apáticos ante la injusticia, yo pienso que nos volvemos cómplices. Porque salir a defender nuestras ideas nos recuerda a nuestro origen, pero también le da significado a nuestras vidas. Porque no puede ser posible que a este señor le importara más cuidar su imagen que buscara a su hija. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo te lo pregunto a ti. ¿La familia estaría amenazada? No lo sé, dice el Luntea. ¿La familia estaría amenazada? Si estás amenazado, ¿estarías preocupado por cuidar tu imagen? Si estás amenazada y tu hija corre riesgo su vida, ¿no lo que harías es que el mundo entero lo supiera con el fin de tratar de recuperarla? Porque si ya lo hicieron mediático. ¿Por qué ellos lo hacen mediático? ¿Por qué hacerlo mediático si no querían que nadie se enterara? Estas y otras contradicciones son lo que nos preocupan, nos ocupan y nos asustan. Gracias, Yesenia. Muchas gracias por tus palabras. Sí tenían pasión, pero no por su hija. No lo sé. No lo sé. A mí me impresiona que estés preocupado por tu imagen. Me parece delator, ¿no? Imagínate. Y ahí se me hizo algo rarísimo. Dice algo rarísimo y hasta cierra los ojos. Dice, no podía creer. Porque estos casos en México y en el mundo, lo lógico y lo que actúan los padres por sentido común, es buscar todas las entrevistas posibles para... ¿Por qué buscan? A ver, lo que dice. ¿Por qué buscan todas las entrevistas posibles? ¿Porque quieran cámara? Claro que no. Para que todo el mundo se entere y para que sea más difícil al que pueda, al que pueda ser el raptor de la niña. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué más dice Lili Tellez. Lo lógico, lo que actúan los padres por sentido común, es buscar todas las entrevistas posibles para que se haga una alerta y encontrar a sus hijos. Me pareció muy raro. La mamá de Colette volteó... Socio, ¿crees que podamos buscar a Lili Tellez para que nos platique a la luz del tiempo, 14 años después, qué ha pasado? Es más, si pueden describirle a Lili Tellez que nos dé una entrevista al respecto. También no me interesa lo que haga políticamente hablando, pero creo que como sociedad es importante volver a ver eso. Y con una mirada reprobatoria, y me dijo a mí, vamos Lili a donde tú quieras hacer la entrevista. Hicimos la entrevista, aparte, ahí estuvo el camarógrafo, la mamá de Colette y yo, estuvimos más de una hora. Aquí estuvo el camarógrafo, la mamá de Colette y yo, más de una hora encerrados, por sentido común. No tendría que haber habido olores, la descomposición genera un aroma muy fuerte. La putrefacción. No estará en un nivel frío, ni mucho menos de congelación. Porque después... Porque claro, si el cuerpo estuviera congelado, si el cuerpo hubiera estado congelado, no podría desprender esos olores. Sin embargo, el cuerpo no estaba congelado. Supone que cuando yo estuve en la cama de Colette, la niña tendría cinco días muerta. Por eso solamente tendría que tener un olor de cuerpo al niño. Supongo que sí. Yo presenté... Tendría que tener el dolor cinco días muerta. Cinco días muerta abajo de un colchón, en una recámara a temperatura ambiente. Y ve la cara de Gustavo. La cara de Gustavo, además, es un caballero que está poniendo toda la atención a su entrevistada. Es una cara de... No puedo creer lo que estoy escuchando. Revista, le hablé a mi... Hay que tomar en cuenta que Gustavo Alba Infante es un gran padre de familia. Es un señor de familia. Es un señor que quiera a su esposo y a sus hijos. Y seguramente esto es algo que le conmueve mucho más. Y le dije... Ay, la luz está muy mal. Porque durante la entrevista... Y todo lo que viene a la casa. ¿Te puede dejar de pelear, por favor? Que lo hubieran atacado de su recámara. Ve nada más. Ve nada más la fiesta. Mira, ya se hizo otra vez. Ve nada más. Ya, por favor. Me tiene mal lugar. Y que ni el perro había ladrado. De un segundo piso. De un departamento de los pisos. Algo no cuadraba. Que ni el perro había ladrado. O sea, el perro no se había dado cuenta. Si alguien... Miren, yo tengo cinco perros. Y tienen un olfato extraordinariamente desarrollado. Nunca nos he escuchado la frase que dice... ¿Tengo olfato de perro? Mi productor, pero presentamos la entrevista. Y unos días después... Se va la luz en el edificio y aparece el cuerpo de la mujer. Evidentemente, yo salía a varios medios. No nada más enteraste... Se va la luz en el edificio. Es decir, seguramente desalojan en ese momento. En el proyecto 40. Yo también en la universal. En radio. Es la vez en mi vida que más entrevistas he tomado. Porque yo estaba denunciando... Ey, no. El cuerpo no estaba ahí. Están mintiendo autoridades. El cuerpo no estaba ahí. El cuerpo no estaba ahí. ¿A quién? Es que esto es ilógico. Era completamente ilógico pensar que el cuerpo estaba ahí. ¿No? Y ya no estáis de una persona que estuvo sentada en esa cama. Nos podrá caer bien o nos podrá caer mal Lili Tellez. No importa. Pero el sentido común debe de imperar. Que el sentido común debe imperar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En esa entrevista, en la cama, los peluches, la manera de sentarse y demás. En Lili Tellez. Sí, pero como no le ponen mi nombre, yo no los puedo demandar. Gracias a que yo estuve en ese cuarto y sabía que la niña no estaba ahí. No la metieron a la cárcel. Hay que señalar que en esa cárcel... Mira, dicen que no metieron a la cárcel a Lisette Farah porque ella... Mira, gracias a lo que ella dijo... En el comedor, buscando y movilizándose. Pero le hicieron una campaña para... Porque a ella era quien iban a poner de chivo expiatorio. Gracias a que yo estuve en ese cuarto... ¿Es decir, iban a poner a la mamá de chivo expiatorio? Es real. Entiendo que por eso le cambian mi nombre. Porque si tuviera mi nombre, Gustavo Adolfo, ya estarían demandados conmigo. Claro. No, absolutamente. Lili Tellez, a la luz del tiempo y la distancia, a una década de esta atrocidad, de esta arbitrariedad. Atrocidad. Esa es la palabra. Muy bien, Gustavo. Esa es la palabra. Es una atrocidad lo que estamos viendo. De este atropello con hombres, con puestos públicos y demás. ¿Qué le pasó a Polet? ¿Quién la mató? ¿Qué idea tienes tú? Porque finalmente... ¿Qué idea tienes tú? Y aquí aumenta el parpadeo, Lili Tellez. Mira, algo sabe, algo sabe. Algo sabe, Lili Tellez. Algo sabe, Lili Tellez, que no está diciendo. Porque si no, no aumentaría el parpadeo. Claro que tiene una hipótesis. De ahí que la digas otra cosa. Pero sí tiene una hipótesis. Claro que sí. Porque finalmente... No te como a mí. ...que tú sacaste y las investigaciones que tú hiciste a Sara, a la mamá que no la metieron a la cárcel con un chivo expiatorio, ¿no? Alicet, sí. Alicet, la gente... Le hicieron una campaña de... Cuando estuve en esa casa, me pude constatar que era la mamá de Polet la que estaba haciendo todo para encontrar a la niña. Ella era la que tenía las entrevistas. Ella era la que tenía a su familia y a sus amigas. Dice que la mamá estaba haciendo todo, ¿no? Seguramente es muy mala comunicando la señora en todo caso, pero la mamá sí estaba buscando a la hija. En el comedor, buscando y movilizándose. Lili Tellez parece convencida que no fue la mamá. Pero el comportamiento de la mamá, pues, te hace pensar cosas, ¿no? Porque eso ya no puede ser posible que esté tan tranquila y esté de fiesta. Ah, porque a ella era quien iban a poner de chivo expiatorio. Gracias a que yo estuve en ese cuarto y sabía que la niña no estaba ahí. No la metieron a la cárcel. Aquí hasta sonríes con cierto grado de satisfacción. Imagínate que en esa cama durmieron familiares de Lisette Farah y esa cama fue tendida por personal doméstico. Las autoridades. Imagínate, si hubo gente que durmió ahí y que además esa cama fue tendida, ¿cómo no la van a encontrar? ¿Y cómo es que la encuentran después de que se fue la luz? Esto es ilógico. No buscaron el personal doméstico. Se cambiaron las sábanas. Y como esto lo dije en aquel momento, no estoy revelando nada. Lo único que he revelado a raíz de la serie Netflix es que me amenazaron. Es que me amenazaron. Y aquí cuando dice me amenazaron, abre los ojos, se nota la esclera, el rostro de sorpresa y saca la lengua haciendo esto un gesto apaciguador, ¿no? Estamos hablando de un caso de personas sin escrúpulos. El caso se cerró. El caso se cerró. El caso se cerró y a la fecha no sabemos qué pasó. A la fecha no tenemos la más remota idea de quién fue la persona que acabó con la vida de Polet Guevara.